LICANDREN, MEJOR PARA TI 101 ciclistas partieron a las 10 de la mañana en punto desde Curicó en la ruta Curicó, Romerán, Teno, Rauco y de ahí directo hasta LICANDREN ¡Allá está el grupo de selección! ¡BRABOLO PENIDO! ¡BRABOLO PENIDO! ¡BRABOLO PENIDO! Estuvo bastante complicada la ruta ya que no llovió, hubieron momentos muy fríos dentro de la etapa muy peligroso por la lluvia y las curvas que había en el camino pero al final se abrió y pudimos llegar en seco, que era lo ideal si no está llegado y ha sido un desastre bueno, la posibilidad de ver a ciclistas de alto rendimiento, estos deportistas inclusive del extranjero que han podido estar en esta plaza creo que es una importancia relevante y por eso nos enorgullece, nos sentimos muy contentos porque porque se elige a LICANDREN como una llegada, felicitamos a Julio Garcés que es nuestro corredor y a todos los deportistas que de alguna manera son de nuestra zona porque mira, es muy grato poder recibirlos y poder estar viendo una fecha más de la segunda de esta gran corrida que está a nivel regional y que LICANDREN es una llegada, es una parte importante y con nuestra costa también En realidad estamos bastante contentos como Ministerio por la realización de esta segunda vuelta internacional ciclística primero porque nos permite difundir lo que es el deporte, que es lo que nos interesa, que llegue a todos y en segundo término porque esto permite promover todo lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con el turismo como tenemos paisajes como región del Maule realmente hermoso y en los cuales es posible también desarrollar esta disciplina que es el ciclismo y que se está realizando a nivel internacional, este es el evento hoy día más relevante que tiene Chile en esta materia y eso nos enorgullece, vimos acá como se organizó este municipio, muy bueno, estuvo la gente también a sitio de recepcionado y en realidad más que nada decir que esta competencia continúa, nos quedan cuatro días y tenemos que seguir trabajando de la mano con los municipios del Maule y con nuestra gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!